Hola, ¿cómo están hermosos y talentosos makers? Bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection. También aprovecho para decirles que visiten mi canal principal, Epic Books Collection, donde hago reseñas de libros. Y bueno, el día de hoy les traigo una manualidad muy sencilla, muy adecuada para estas épocas decembrinas. Yo creo que es perfecto, sobre todo si festejan, digamos, fiestas invernales sin denominación. Lo pueden hacer, es parte del espíritu y creo que también para cualquier otra ocasión funciona muy bien. Y bueno, ¿qué es esta manualidad maravillosa? Casitas de jengibre falso o lo que es lo mismo de cartón. Es muy sencillo, vamos a requerir muy poco material. En este caso, vamos a necesitar una plantilla. Ojo, que no es una plantilla de Pinterest. A lo que me refiero es que no hice una plantilla para eso, para que la descarguen. ¿Por qué? Porque la pueden personalizar con las dimensiones que deseen. De hecho, esta mide menos que esta parte. Para el final decidí que respetaría que todos fueran del mismo lado, entonces se los dejo por si quieren saberlo. Esta mide 9 centímetros de ancho. De alto, se supone que es un cuadrado, pero por alguna razón siempre me salen chuecas. De alto, mide 9.4. Y este pico de acá mide, pues algo así como 4.4. Entonces, si quieren esas dimensiones lo pueden hacer. Pero ya les digo, esto es muy sencillo. Vamos a necesitar también un lápiz, lapicero, lápiz de puntillas o lo que sea que ustedes quieran, marcadores, plumones. ¿Para qué? Para poder trazar nuestra plantilla necesitaremos un cúter. Como les he dicho, esto no necesariamente es un canal para niños. Pero si hay algún pequeñín que me esté viendo, pídale ayuda a un adulto. Y de preferencia no usen un cúter que esté horrible como el mío oxidado, porque pueden terminar contrayendo tétanos. Vacúnense, es importante. Pero bueno, también pueden utilizar tijeras. Lo único que va a pasar es que si cortan con tijeras les va a doler la mano. Y puede quedar un poco curvo el cartón, pero eso lo haces así y se le debe quitar lo curvo. Y bueno, una regla, una escuadra de preferencia. A mí siempre me quedan chuecas las líneas. Les recomiendo usar una escuadra para trazar cuadrados perfectos. Y vamos a necesitar ya sea una pluma blanca, un marcador blanco o lo que yo he usado en esta ocasión, esta pintura textil blanca. Esta dice, bueno, esta no es tóxica. Ideal para todo tipo de cerámica, PVC, papel. Quiero ver dónde está el fabricante. Creo que es Rodin. Muy buena marca de pintura. Entonces, no es muy caro. La compran en centrales de tela, pero ya les digo, pueden utilizar plumones como los Posca Pen. Las plumas como la Jelly Roll blanca. Gis también se pudiese utilizar. Pero no tienen por qué hacer blanco. Se supone que es lo que le da la idea de glaseado, nieve. Pero no es obligatorio. ¿Vale? Y vamos a necesitar una pieza de cartón. Esta, si saben cuánta, es larga. Y el cartón es de este color café por un lado. Por el otro, pues se ve el estampado de lo que tenía. Es un rack para zapatos de Bederware. Sí, soy adicta a comprar por catálogo. Pero, vamos, que no hay mucho problema por acá. A mí no me molesta que por dentro se vea lo que es. Pero, o sea, a ustedes, si les fastidia, pues lo pueden pintar por dentro. O le pueden arrancar esta capa de cartón, aunque no lo recomendaría así. No lo recomendaría porque debilitaría la estructura. O pueden, no sé, hacer alguna otra cosa. Forrarlo con algún papel de scrapbook por dentro. Es cosa de ustedes. Y otra cosa, no tiene por qué hacer así de largo. Si no tienen un pedazo tan largo de esto, lo que pueden hacer simple y sencillamente es recortar todas las piezas por separado. Un, dos de estas piezas deben ser sin el techo. Y ya, y nada más lo van pegando de esa manera. Pero en mi caso, lo voy a hacer de una forma continua. Entonces, lo que vamos a necesitar es agarrar nuestra plantilla en caso de que consigan un pedazo tan grande. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir marcando el contorno. Bueno, ahorita lo estoy haciendo de esta forma poco cuidadosa para que tengan más o menos una idea. Lo desplazamos. Y repetimos la operación dejando una pestaña de lado. En mi caso, me ha quedado una tira así. Obviamente vamos a utilizar el cúter para cortarlo. Pueden perfeccionar estas partecitas con tijeras para que no les queden como estas, estos pedacitos que parecen como pelucitas. Pero bueno, de ahí vamos a marcar los dobleces donde se supone que debe ir la casa. También vamos a necesitar un cuadrado para la base. Puede ser del tamaño que ustedes deseen. En mi caso, calculándolo, me ha salido en 12 centímetros. Y vamos a necesitar también otro rectángulo. ¿Para qué? Para que sea el techo de nuestra casa. En mi caso, son 16 centímetros por... ¿Cuánto es? 11.67. 11.7 por la otra cantidad que les dije. Bueno, y otra cosa muy importante es que en la plantilla que ustedes hagan, hagan un sketch de cómo quieren el frente de su casa. Yo me basé en casas victorianas para sacarlo. Igual pueden googlear o poner en Pinterest casita de jengibre y les vienen decoraciones. Pero bueno, yo también estuve viendo otras fuentes para inspirarme. E hice este diseño. Y lo pasamos a nuestro cartón. Una vez que ya lo hayamos pasado a lápiz, vamos a tomar nuestros plumones o nuestra pintura textil para hacerlo. Si se dan cuenta, no es exactamente igual, pero ayuda para ver la distribución de las áreas. Y como les había dicho, debemos dejar esto. Yo quise ponerle el margen blanco en los dobleces, pero otra vez no es obligatorio. Yo decoré también alrededor de la base con puntitos, con ese tipo de ondas, cositas que se vean muy lindas. E hice el techo de esta forma. El techo vamos a doblarlo, ¿vale? Eso sí, no se confíen, no digan, ay ya le agarré la onda y se pongan a hacer trazos como cualquier cosa, porque les va a quedar esta cosa toda rara. Háganlo con cuidado. Ese fue el primero que hice. Y luego dije, esto es fácil y me descontrolé y no me quedó bien. Pero bueno, ya es muy tarde para lamentarse. Por cierto, que esta pintura seca relativamente rápido. Solo no se emocionen y dejen la cosa muy gruesa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar silicón, que esto no se los dije, pero se los debí decir. Vamos a tomar silicón y lo vamos a poner en esta zona. Este silicón es el silicón que está muriendo desde hace, bueno, pues ya tiene mucho tiempo. Pero, ¿por qué recomiendo que aunque les quede poquito no lo tiren? Porque este tipo de silicón o este tipo de pegamento, cuando está así, ya pega casi inmediatamente. Ya no necesita tanto tiempo para curar. Ah, también quiero que observen acá el borde del cartón, si se dan cuenta, es café. Por aquí le puse un poco de la pintura blanca para que se vea más estético. ¿Vale? Entonces, armamos nuestra cajita de esta manera. Colocamos más silicón en el borde de nuestra caja. Si se dan cuenta, aquí todavía le pueden poner cinta adhesiva en caso de que haya quedado flojo, suelto, si no confían mucho en su pegamento. Entonces, sobre todo en las esquinas, aquí le voy a poner un poco más de silicón. Si se les escurre para afuera, pues lo que pueden hacer es adornarlo. Como le pueden poner nieve, pero no vayan a utilizar fragmentos de unicel, nieve seca, telgopor, licopor, corcho blanco, o como sé que le digan en su estado o país. No lo hagan, porque contamina mucho. Lo que pueden hacer es agarrar una servilleta y cortarla en pedacitos chiquitititos. Si bien las fábricas se llevan mucho cloro para blanquear el papel, es una opción más ecológica. También entiendo que comprar bederware y hablar de ecología no va precisamente en la misma oración, pero bueno. En fin, entonces lo que hacemos es que lo colocamos acá. Como les dije, mis cuadrados siempre quedan raros, entonces no es como que es exactamente bien acomodado, pero hacemos lo que podemos y lo fijamos así. Colocamos, muy importante, silicón en uno de los bordes. ¡Ah! Se formó una burbuja y ahora lo está llenando todo. Bueno, no importa, esta parte no importa. ¿Por qué? Porque la verdadera magia va a hacer que esto se va a transformar en una linda cajita de regalo. ¿Cómo? Pues ustedes dirán cómo, ¿verdad? Muy sencillo, vamos a tomar nuestro techo. En mi caso, la parte que quiero que no se abra es esta que me quedó fea. Ahora vamos a acomodar y vamos a intentar que quede, que el borde que queda por acá, quede también por acá. Espero que esto se esté viendo porque hay mucha luz de sol y bueno. Entonces vamos a presionar firmemente para que nuestro techo se pegue bien. Y ya, básicamente esto es todo, es muy sencillo de hacer. Y ahora, esta parte nos queda, bueno, si se fijan se ve el azul de la caja, pero como les dije lo pueden pintar el color que sea. Probablemente donde se ve la pestaña debió quedar de este lado. Pero bueno, son cosas que ocurren. Ahora, ¿qué pueden poner acá? Obviamente regalos que no sean muy anchos para que esto pueda entrar y salir bien. Cosas pequeñas a lo mejor como ese llovero que me encontré porque no encontré que más meter. Y listo. Ya nada más lo presionan para que el techo quede un poquito más bajo. O le pueden poner un pedacito de velcro o algo que pese para que se mantenga abajo y la persona lo saque cuando quiera. Igual puede servirles para hacer sus propias villitas navideñas. A mí me encanta hacer villitas navideñas. Tengo por ahí una que quiero realizar. Si puedo, haré tutorial de eso. Y creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Es muy sencillo. No tienen por qué apegarse a colores navideños o decoración navideña. Estas pueden ser tan altas como ustedes quieran. En caso de que, no sé, a lo mejor quieran regalar un vino o algo. Pueden hacerlas largas y estrechas como si fuera, no sé, la mansión de los Addams. O el casillo de Disney. Sus habilidades son el límite. Yo quería hacer una casita como muy de jengibre. Y esto es lo que he hecho. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.